El proceso constituyente en que está inserto Chile se inició el 15 de noviembre del 2019 con el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Ese acuerdo fue posteriormente traducido en una reforma constitucional a fines de diciembre del 2019 que dio paso a un itinerario constitucional que busca discutir y eventualmente aprobar una nueva constitución que reemplace a la actualidad. Ese itinerario tiene diversas etapas. En primer lugar, el 25 de octubre del año 2020 se debe aprobar o rechazar una nueva constitución en un plebiscito al que está convocado toda la ciudadanía. Posteriormente, en mayo del año 2021, se ha convocado a elecciones para elegir a los 155 convencionales que redactarán la nueva constitución. Los convencionales empezarán su trabajo el 4 de julio del año 2021 y tendrán para redactar la nueva constitución un plazo de nueve meses prorrogable por otros tres. Es decir, el 4 de julio del año 2022, a más tardar, la convención propondrá un nuevo texto de constitución a los chilenos. Tras eso, se convoca a un nuevo plebiscito que se llevará adelante a fines de agosto o inicios de septiembre del año 2022 para aprobar o rechazar la nueva constitución que reemplace al actual.